La salud, la OMS, hemos hecho los contactos y a través del ministerio nuestro también, de porción exterior, por orden del Presidente de la República, Luis Miguel Arreta, el Presidente Caracal Peña, estamos haciendo toda la notística para lo que se hace, primero el alerta de la pandemia, que ya se hizo, la incidencia, y ahora estamos restableciendo todos los protocolos de la Guardia de Córdoba, porque hace ya apenas 10 años, en 2019, 2012, hubo un roto que pasó a la República Dominicana, por lo cual nosotros tenemos que dar toda la importancia del lugar. La ventaja hasta este momento es que está ubicado directamente en Puerto Príncipe, donde está la zona de los rebeldes, por lo cual no tienen agua, no tienen condiciones, y por eso esta enfermedad es de hacinamiento, de contagio directo. Si tú no tienes agua potable, tú has hecho más razón. Entonces, esa es la parte nuestra, es activar toda la vigilancia de frontera, todos los controles de nosotros y el entrenamiento del lugar para el caso del Córdoba. O sea, nosotros tú sabes cómo tenemos una zona en este, que tenemos de ginán, de toda la parte del huracán.